Muy buenos días para todos, en particular a los dueños de casa, gracias por recibirnos al Centro Comercial e Industrial y gracias Pablo por la invitación, por liderar esta idea, de este reclamo y de hacerlo de esta forma. Hoy estamos presentes acá, no solo los representantes institucionales y de los distintos niveles de gobierno, sino que también está representado el entramado productivo, económico, institucional. Ya estamos los distintos gobiernos locales. Tengamos en cuenta que la Ruta 34 en este tramo es una de las arterias fundamentales, principales, que conecta a más de 200.000 personas que vivimos de manera directa. Pero a su vez tenemos diariamente transitando por este tramo miles y miles de personas que van de norte a sur y de sur a norte. El entramado económico productivo tiene en la Ruta 34 una de las infraestructuras más importantes. Y es aquí en donde tenemos que dejar sentada la idea de que estamos de acuerdo con nivelar los ingresos y los egresos, las cuentas del gobierno nacional. Pero hay que saber elegir en dónde hacerlo. Y precisamente reducir el impacto de las infraestructuras en estos lugares productivos, como es nuestra región, centro oeste de la provincia, creo que es de las decisiones peor tomadas. Invitamos al gobierno nacional a replantearse por dónde hacer las disminuciones de los gastos que se está planteando el señor presidente. Precisamente atacar a quienes somos parte de la solución al no brindarnos las herramientas necesarias para poder consolidar nuestra producción y a través de estas vías importantes hacer llegar nuestra producción a todo el país y hacia los puertos, creo que es una de las peores decisiones tomadas. Los gobiernos locales enfrentamos decisiones del gobierno nacional que nos afectan de manera directa. En la ciudad de Rafaela no es la única decisión que debemos enfrentar todos los días y el costo que esto implica. Nuestro transporte público ha dejado de recibir el subsidio que recibía, mientras que la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires lo sigue recibiendo. Esta mirada, esta falta de mirada federal es lo que también le pedimos al gobierno nacional. Estamos hablando desde un interior productivo que aporta muchísimo a las arcas nacionales y lo único que pedimos es que vuelva en obras para poder seguir aportando más de lo que hacemos. No estamos mendigando como decía mi colega. Lo único que pedimos es que vuelva en obras lo que aportamos cada uno de nosotros con el trabajo diario. No solo hablamos de tramado productivo y económico, hablamos también de la seguridad de nuestros vecinos, del costo en vida que tiene el hecho de no mantener como corresponde una ruta tan transitada. Lo vemos todas las semanas con los accidentes que tenemos y con las vidas que lamentablemente se van perdiendo porque tuvimos accidentes fatales. Por lo cual el reclamo no es solo para terminar la obra, sino que de manera inmediata necesitamos acciones para prevenir estos accidentes que se dan en este tramo de acá hasta Rafaela, pero de Rafaela hacia el sur también tenemos una falta de mantenimiento en la traza que atraviesa la ciudad que nos cuesta todos los meses accidentes concretos que se han llevado vida. Estamos hablando de personas, de vidas humanas, estamos hablando de nuestro amado productivo, económico. Yo creo que tenemos fundamentos suficientes para entre todos sostener la importancia de esta obra que debe trascender, como lo ha hecho hasta ahora todos los gobiernos. En mayor o en menor medida todos los gobiernos que han pasado han avanzado. Lo que queremos es que se avance de la misma manera, hacia ese objetivo que es transformar esta Ruta 34 en una autopista que nos una en esta primera instancia a la autopista de la 19, a la autovía de la 19 y a través de ella poder llegar hacia Córdoba, hacia Santa Fe, Rosario. Estamos pidiendo que nuestra producción pueda llegar a donde tiene que ir y a través de ella seguir aportando a este país que necesita precisamente lo que nosotros estamos ofreciendo. Trabajo, producción, trabajo real. Ojalá seamos escuchados por un gobierno nacional que al interior parece que le cuesta un poquito escuchar. Hemos llevado el reclamo por el transporte público. Necesitamos infraestructura concreta que sin el apoyo del gobierno nacional no lo vamos a poder llevar adelante. Y pedimos infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y para poder mejorar nuestra capacidad productiva y económica. Y de esa manera seguir aportando a una provincia y a una nación que nos necesita. El reclamo conjunto, estamos acá, no es un reclamo que se pueda pensar o alguno pueda leer como de un sector político. Estamos acá, distintos sectores políticos, sectores empresariales, estamos en las instituciones, todo de manera conjunta con un solo objetivo, como se ha hecho a lo largo de las últimas décadas con la importancia que esta obra representa para nuestra región, lo volvemos a hacer. Y tenemos que ponerlo en agenda, por eso lo hacemos de esta manera, todos juntos con la prensa y elevando la voz. Repito, hablamos de trabajo, hablamos de economía, hablamos de producir y hablamos de la seguridad de nuestra gente. Creo que nos merecemos ser escuchados y necesitamos una respuesta. Agradezco a quienes me acompañan de la ciudad de Rafael, a los señores concejales, a los representantes de las instituciones, empresarios y a todos los referentes de la región. Estamos todos juntos acá y elevamos de manera conjunta ante la nación el pedido por esta obra trascendental, necesaria y urgente para el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.